Ese riesgo controlado, falta para Bélgica, marca jugada y Kevin De Bruyne la pone de vicio como siempre Aunque no pudo ponerla otra vez dentro, ahí Jan Bertongen Continúa la acción con Kevin De Bruyne, el remate, a Larguero Y el gol, ahí está el primer tanto del partido Marca Bélgica con ese tanto para Romelu Lukaku, el primer gol del partido El 0 a 1 minuto, casi 13 Mientras tanto Roberto Martínez habla ya con Vermael en una jugada en la que prácticamente han bombardeado la portería de Chipre Sí, acumulando muchísimos jugadores Yo creo que lo que se esperaba era una jugada de remate de cabeza Lo hace muy bien Hazard, lo veremos en la repetición porque deja pasar la pelota Aquí, aquí lo vemos con muchísima inteligencia Ahí está efectivamente una gran combinación aunque después se ha feado un poco con ese remate que ha tocado el larguero Y Lukaku que estaba ahí en la boca del gol para poner el 0 a 1 en el marcador Otro equipo que también abre la lata porque Bélgica es superior o debe ser superior a Chipre en este partido Sí, pero igual que decíamos antes con Grecia, estos partidos se pueden ir complicando si el equipo grande no marca Había acumulado mucha gente dentro del área Bélgica Muy buen detalle, por cierto, de Hazard dejando pasar el valor entre las piernas Y buen gol de Lukaku que no fue titular sorprendentemente Fíjate que en ocasiones está bastante igualado el partido, por cierto Esa oportunidad ahora para la selección belga, la oportunidad para Carrasco Ese disparo, ese rechace porque va a llegar el segundo Si antes hablamos de que no consigue Bélgica matar el partido del tanto de Lukaku que vuelve a repetir para poner Y el 0-2, que esto sí que cambia la cosa Ahora ya sí, ya sí parece que lo tiene muy encarrilado Bélgica Buena acción colectiva en ataque, es verdad que muy pasiva la defensa de Chipre Y otra vez Lukaku en boca de gol y muy parecido al primero Acaba rematando a puerta vacía, pero es la función del 9 también Está en el lugar adecuado para cualquier balón que quede muerto por ahí, rebañarlo para dentro Ahí vemos la repetición, el buen pase de De Bruyne El disparo de Carrasco, como despeja ahí el Guanameta, van ahí Y en la boca de gol, estaba Lukaku para poner el 0-2 Y de momento parece encarrilar el encuentro Muy parecido efectivamente al primero que consiguió Lukaku Vaya salto espectacular que pega ahí Romeo Lukaku Parece que está en línea, ¿no? Sí, sí, para hoy la realización, en vivo no me había parecido ningún tipo de jugada punible Pero por lo menos en línea da la sensación de que está ahí Lukaku El gol en cualquier caso ha subido al marcador, lo dejamos así, 0-2, nos vamos hasta Luxemburgo El pase paralelo ahí para Hazard, posición correcta, Hazard, la puede liar, deja para Ferreira Carrasco Este deja pasar, De Bruyne en el disparo, la parada de Panac y abajo Hazard que la cede y el gol Gol de Bélgica, el tercero, 0-3 Lo marca Yannick Ferreira Carrasco Una vez más Panagy dejó un balón muerto en el área Hazard que la pone fácil para que el del Atlético de Madrid no perdone 0-3 en Nicosia Bueno, vamos otra vez... El 0-3 de Carrasco prácticamente a placer Eso ha sido casi, mete la tuca a mí me da la risa Porque tenían dos o tres opciones los belgas Generoso Hazard, buen disparo de De Bruyne, despeja como puede el portero y ahí aparece el jugador del Chelsea para regalarle el gol al del Atleti La sentencia definitiva, si es que había alguna duda, desde luego con este tercer tanto La victoria de Bélgica por 0-3, ya los últimos finales de partido Vamos a volver a Suecia, ese empate a 1 entre Suecia y Holanda La victoria de Bélgica por 0-3, ya los últimos finales de partido